¿Qué estás vapeando? Terry 4 de Vapfib Oye, ¿Vapfib no tiene otros tabaquides que estáis siempre con el mismo? Sí, la verdad es que sí Y muy buenos algunos ¿Quieres verlo? Cuéntame más Vamos allá Hola caracol a toda la gente del Ovapeo Soy Anmari y usted no lo es Antes, anteriormente en otro vídeo Hice un vídeo en el que daba mi opinión sobre los líquidos de la gama de tabaquiles de Dross Así que se me ocurría hacerlo con Vapfib Ya que tiene unos cuantos que son bastante interesantes A decir verdad, mi favorito El que más vapeo, que me hago a litros y tal Por si alguien está interesado voy a decir que es el R4 Del cual pues yo me lo hago el 8% En base 50-50 Lo dejo reposar mínimo 3 semanas Pero con el tiempo está más bueno Avanza un líquido mejor Los tabaquiles ya se saben Poder disfrutar de él unas 3 semanas, cosas así Pero si lo dejas pasar el mes, se agradece Su sabor, pues por si alguien no lo conoce Es un R4 un poco clásico Porque así es como son los R4 R4, la fórmula sería Hojas de tabaco, frutos secos y notas dulces Aquí tenemos hojas de tabaco, frutos secos Y tenemos una nota dulce especial Que ellos dicen que es vainilla bourbon con caramelo Y que a mí no me sabe del todo a eso Puede ser condición, pero a mí me sabe Al caramelo que lleva el flan Los flanes estos que se hacen de la hipostería Que viene un caramelito negro A ese caramelo, ese toque me recuerda a mí No es objetivamente el mejor Pero sí el que menos me cansa Llevo 2 o 3 años liado con el mismo líquido Va a pedir otras muchas cosas Pero así de cabecera, papapapá El R4 de base Y además de hablar de este aroma Y otros otros Vamos a hablar de algunos líquidos Que representan la marca Y que la verdad Yo he tenido el placer De haber probado casi todo Casi todo Vamos a empezar por el Tribeca El TBK No viene con el nombre Tribeca Sino TBK Y además viene la nomenclatura Tienen dos de hecho Este de aquí Es el TBK Absolute De la gama Absolute de Vapfit Y ellos no lo esconden Es un clon del Tribeca Pues lo han visto ellos Hicieron un trabajo de análisis Para clonar el auténtico Tribeca de Halo No lo hacen exactamente igual Porque le faltaron algunos componentes Y entonces Tenemos una versión del Tribeca Que para mí Incluso para mí Está mejor Ojo que me podéis matar Si queréis Pero a mí es que Me gusta más el VBK de Atmon Lab Que el Tribeca de Halo Y este a mí me gusta más Este Tribeca Lo que tiene es Un dulzor más marcado Que el Tribeca original Y al mismo tiempo También es como que se eleva La parte tabacosa No sé con qué se le elevan Pero la mayoría Habéis probado el Tribeca Y a lo mejor este no Pero os lo recomiendo Sobre todo porque vale Como 8 pavos menos O 10 pavos menos Y si no eres muy de morro fino Ni te das cuenta De que es un clon Como ya sabemos Cómo va eso de los clones Algunos salen mejores Y otros peores Vamos a hablar del Cacahuecatón El Cacahuecatón es un líquido Que emula O es mixta O clona O quiere Ser la particular versión Del Nutaco De Bafit Que a su vez Nutaco También viene de un líquido De Halo Que se llama Prime 15 Yo no soy muy de Nutaco En general Algunas veces Lo he vapeado y tal Pero no así tan de continuo No es de los que más De los tabaquiles Que más me gustan Este Cacahuecatón Si lo compré en su día Fue también Por ver la versión Que hace Bafit Porque lo mismo La de Bafit Me gustaba más Pero en este caso No En este caso Prefiero las originales Cosa de palalares Porque Alguno dirá por ahí Que le gusta más El Cacahuecatón De hecho Vi una vez A un tipo Diciendo que le gustaba más El Cacahuecatón Que el Nutaco Estamos locos O no Pues yo que sé Pues tú Tú eres El que te lo va a vapear A mí desde luego Pienso Que es uno de los que no Me ha gustado Y ahora sí Llega el campeón El que para mí es El ganador De todos los líquidos Tabaquiles Que ha hecho hasta la fecha Los de Bafit Y ojo Que he probado el nuevo Que ahora hablaremos de él El R-I-X R-I-X Que tres letras más bonitas R-I-X Se supone que es una fusión Según el fabricante De Tribeca Con el R-I-4 A mí Lo que me sabe Es a eso A muchos toques de Tribeca Porque son Bases Que la marca ha ido repitiendo Y el dulce de R-I-4 Pues está como más apagado Es decir Es un líquido un poco más seco Tipo Tribeca Por supuesto Pero es un poco más seco Que el T-B-K De Bafit Y el dulce No es tan prolongado Es un líquido súper redondo Que no es que lo hayan mezclado Aparte igual y ya está Sino que han cogido Lo mejor Supuestamente Y lo mejor Entonces Le han quedado Un líquido Fabuloso Yo la única mierda Que tengo que decir De esto Es que no hay aroma Tío A ver cuando hacéis aromitas Como el R-I-4 Para hacérmelo En cantidades ingentes Industriales Y tener un armario lleno De R-I-X también Como otro de R-I-4 Vaya Y le pongo una pegatina Al armeador y todo Que ponga Bafit Porque lo merecería Y ahora Ahora sí Os presento El recién llegado A la marca La línea tabacosa De Bafit Que sería El Star Bafs Star Bafs Y Vap Vibe Star Bafs Hacen Varios De diferentes Tones De diferentes Sabores Que no son tan alquiler Menos este Que sí que lo es Y Lo tengo aquí Lo tengo aquí Podría estar haciendo el paripé De probarlo Poner caritas raras Y hacer así Y decir A mí me sabe esto Y me sabe lo otro Pero se alargaría el vídeo Y como deja de hablar A mí me da algo Este líquido nuevo A mí lo que Me entró raro Me entró raro Y no sabía por qué Pero me entraba raro Y al día siguiente Me di cuenta Por qué Me sentía tan raro Vapeándolo Porque Es como que han cogido Lo mejor de cada casa Lo mejor de lo anterior Lo mejor de Tribeca Del propio RX Incluso El Vicious Que es un líquido de pipas Que ahora hablaremos de él El Expensive Tiene toques de Expensive Y es como que Lo han plasmado aquí Con un Extra Y ese Extra Creo que Si no se lo he sacado Mi paladar es como es Y os lo voy a decir Aparte de que me sabe A una cosa Galletosa Yo pienso que este líquido Este líquido lleva Algo parecido Si no El líquido El aroma bizcocho De Inagüera Este que se vende También a nombre De Viscopsy Y que Tiene unas galletas Campurrianas Dibujadas en la foto A mí me sabe Un montón a eso Es un líquido Tabaquil Más dulce Quizá Que los otros Más dulce De la cuenta Pero puede gustar A todo el mundo A mí desde luego Me ha gustado Llevo un par de días Vapeándolo Y ya me he vapeado Medio bote Porque está bueno Si no me gustase No lo vapeo Así que claro Quiero ser sincero Y sinceramente Si tenéis oportunidad Lo veis por alguna tienda O lo que sea Probadlo Porque os va a llevar Una sorpresa Decir también Una punta Es verde Es como verdoso Curioso Pero verdoso Pasamos al 555 Usamix Que en algunas tiendas No lo tienen junto Lo tienen como 555 Otro como Usamix El caso es que yo lo he probado Como aroma Y como aroma Después de esperar un mes Y tal Y darle un tiempo Pues sí Es un líquido tabacoso Bastante rudo Un poco seco No es muy dulce Pero le falta Le falta alegría Le falta algo Le falta Le falta pues que no No es de los que se pueden vapear Así Solo Y ya está Se puede vapear Yo lo hice al 10% Si ya lo alineas con algo más Si ya le empiezas a echar otras cositas O tu mismo toque de caramelo O estás jugando con otros sabores tabaquiles Y le echas a lo mejor Lo que se llaman catalizadores Que sería A lo mejor un poco de cacao Un poco de cereza Una cosita así Que case Es como para recetas El vicius El vicius es un líquido de pipas ¿Vale? Es un líquido de pipas peladas Algunos estaréis diciendo Que por qué invento al vicius Los sabaquiles Pues mira Pues dos razones Porque los sabaquiles La mayoría tienen toques O algo que te recuerda A los frutos secos Y porque el vicius Cuando yo lo probé Fue con una molécula Que se llama ciclo-TBK También de Barfit En casa de mi amigo Jesús Falcón Hola Jesús Y me dijo Tenéis que probar este líquido Que lo he hecho con mezcla De ciclo-TBK Y vicius Los dos de Barfit Y la verdad es que nos encantó Nos encantó la mezcla Es un líquido que recomiendo Tanto si lo vais a apear solo Como si lo vais a apear con el ciclo-TBK O si os ocurren más cosas Pero está muy muy bien logrado De hecho Algo de vicius Veo yo aquí En el líquido nuevo de Barfit Este Barfit Ya vamos a este punto Y ya que he mencionado La molécula ciclo-TBK Se la recomiendo a todo el mundo Yo lo que he probado con ella Han sido mayormente los del vicius Y que hay gente Que se la echaba Al Empire State Unas cuantas gotas Por 10 mililitros Según al gusto del consumidor Para que el Empire State de Nova Sea como clavado Al auténtico Tribeca de Halo Y lo decían por ahí Que quedaba Muy pero que muy bien Otra gente lo que hace Es que coge El ciclo-TBK Y si quiere un Tribeca Se lo hace al 8% Y si quiere un BBK Se lo hace al 6% Esto no lo he probado Pero joder En el que lo haya hecho Ya estáis tardando en escribirme Los resultados Cabrones Que voy a encargar Algunas moléculas de estas También decir que como no Pues sirve para tus recetas Para darte tus toques Tus cosas Tu alquimia Tus creaciones Estas moléculas del ciclo-TBK Por lo visto Es un intento De clonación Del Tribeca de Halo De forma directa Pero que no No llegó a cuajarse el todo Porque claro Los de Halo Tendrán ahí una fortaleza Con su receta Y está Así como la Coca-Cola Me lo imagino Y entonces Bafi Lo que hizo fue coger El ciclo-TBK Que según me comentaron Es la parte más importante De Tribeca Es decir Ellos echan la parte más importante Y tú pues Complementas O le complementas A otro líquido O a ver como la usas O de las nifas Así Tribeca El nariz A ver lo que me huele el nariz Seguimos Y ya concluimos Con tres líquidos más Platón Cromañón Y Torosentalo Estos líquidos Son el patito feo De Marfil Son Cuando yo los compré Fue De estas veces De estas veces Que comprabas todavía Con nicotina Y estaban a seis de nicotina Y la gama Y tal Son líquidos como Muy primarios Esto demuestra Que la marca ha ido creciendo Líquidos Que a mí personalmente No me dicen mucho De hecho El cromañón Estaba Francamente Para mi gusto Y para mi paladar Humilde siempre Señores Un poco Malo Estaba malo Ese líquido Creo que El único que puedo decir De todo lo de Marfil Que es un líquido malo El cromañón Luego El platón Y el toro sentado Se dejaban vapear Pero le pasa como A ese 555 American ¿Cómo era? Usamix Le pasa como a eso Tabaquil es muy neutro Que no te dice mucho Pero que quizá Mezclado con otras cosas Sí Entonces Si encontráis Estos aromas Y sois unos recetas Pues podéis aprovecharlo Pero que en general Sobre todo el cromañón No A mi no me gustó La verdad Supongo que para llegar A lo que son Los grandes estandartes De Basfit Pues también Todo empezó Desde un momento Los más grandes De Basfit Pues yo diría que son El RX El Tribeca El R4 Sobre todo en aroma Y este El nuevo La verdad es que está De puta madre Echarle un vistazo También a otros Que hay Muy muy Bueno Que aunque no sean Tabaquiles del todo Están ahí Como el Expensive El Expensive Lo que se supone Que es Una mezcla De fusión Con las Con las notas Que tiene dulce Los Tribeca Y son como frutos secos Con Con los dulzores Del Tribeca Al que le guste El Tribeca Le va a gustar No es un Tabaquil Como tal Pero Está De puta madre Y aún hay más Todavía podría decir más Red Indian Rubio Clásico Y Virginia Ahora me la podría marcar Y decir No Son Tabaquiles Pero no Esto no los he probado Documentándome un poco Mirando La huella de Bacip Y los líquidos Que tienen Y tal De Tabaquiles Pues estos No los he probado Si alguien Los ha probado Y me dice Que merezca la pena Pues me dice Flaco Coño Cómpratelo Que te va a gustar Ya para otro día Te lo pide Porque te va Te va a gustar Porque te recuerda No sé qué Porque sabe Porque no sé Pero si hay gente Recomendándolo Es porque será bueno Hasta aquí El video análisis De los líquidos De Tabaquiles De Bacip Espero que os haya gustado Que os haya orientado Por si alguien Quería alguna compra Y si discrepan Con mi opinión Si y no Tal Me lo pones En los comentarios Y que se haga Un debate Guapo Y ahora es Cuando le voy a dar La calada Al Starbucks Dejan un sabor Y en nariz Bueno Suficientes tonterías Por hoy Hasta la próxima Chicos